En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con nieves con costrina, cadena SER. Bueno, ahora sí, vamos al lío. Gracias por el tema. De nada, no se merece, no se merece. La verdad es que este 2020 va a pasar a la historia como uno de los años más nefastos de nuestra época, desde luego el peor en lo que llevamos de siglo, y además de los años enormes de todo tipo generados por la dichosa pandemia, su impacto ha oscurecido un montón de celebraciones sobre personajes importantes, Beethoven, Delibes, del que hablábamos hace un momento, entre otros, y Miguel Hernández. Hoy hablamos del poeta y no por casualidad. No, porque además en este año hay que hablar especialmente de él, hombre, todo lo que se pueda. Primero, hombre, mañana mismo, 30 de octubre, se cumple el centésimo décimo aniversario de su nacimiento. Eso vaya por delante. Y también tenemos que hablar de él porque lamentablemente ha sido este año el elegido por el alcalde Martínez, el de Madrid, para ordenar la destrucción de los versos del poeta en el memorial a los fusilados del cementerio de la Almudena. O sea, yo supongo que no le quedaría más remedio porque la orden venía de arriba, de su jefe Ortega Smith, y donde hay patrón no manda marinero, no tiene otra explicación. Los versos de Miguel Hernández se destruyeron a martillazos. Me parece una enorme torpeza propia de Martínez y se cree que a un poeta se le silencia, rompiendo sus versos a golpes. Solo ha conseguido amplificar su eco y en esas estamos. Y por eso también aquí queremos hablar de Miguel Hernández, nacido el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, en Alicante, y yo creo que así ponemos un granito de arena a ese magnífico podcast de cinco capítulos que ha hecho José Luis Sastre, que está haciendo, que ha hecho la reconstrucción de los dos procesos judiciales, los dos procesos sumarísimos contra Miguel Hernández. Bueno, el alcalde Martínez utiliza el golpe de martillo para intentar silenciar a Miguel Hernández. Bueno, pues los demás lo vamos a reivindicar a golpes de voz. De su vida y de su obra se conoce todo, pero bueno, podríamos recordar esas cosas de las que menos se habla, como el mal rollo de García Lorca con Hernández, un poquito cotilleo, pero qué se le va a hacer, y los mandobles que le soltaba a Lorca cada vez que podía. Y también podríamos preguntarnos por qué Miguel Hernández, el poeta de Orihuela, no está enterrado en Orihuela, si su destino final estaba previsto y organizado precisamente junto a su amigo, el escritor Ramón Sige. Vamos con lo primero, Nieves. ¿Por qué esa mala relación entre García Lorca y Miguel Hernández? Bueno, de Federico García Lorca con Miguel Hernández. Ah, sí, sí, llamadme mal pensada, pero yo diría que la envidia. Pero bueno, esto es deducción mía después de leer un poquito a los que de verdad saben de la vida y obra de Miguel Hernández, estudiosos como Jesucristo Riquelme, José Luis Ferris. Las cartas que se cruzaron Lorca y Hernández, el apoyo que el jovenzuelo Miguel Hernández recibió, sobre todo de Vicente Alexandre, esto le llevaba a los demonios a Lorca. Y no hay quien lo entienda, porque Lorca disfrutaba de enorme éxito en Madrid, mientras Miguel Hernández solo intentaba abrirse paso desde Orihuela. Era como si el poeta niño pijo de Granada estuviera temiendo que le hiciera sombra a un renegrido poeta cabrero ahí en Orihuela. Por si acaso no se nota, a mí me cae mejor Hernández que Lorca. He dicho que el mal rollo se detecta en las cartas que se cruzaron ellos, pero en realidad García Lorca solo respondió a una carta de las cuatro que le escribió Miguel Hernández, ¿no? Y además, ¿en qué término respondió, madre mía? Miguel Hernández escribió a Lorca pidiéndole apoyo a su primer libro de poemas, Perito en Lunas, porque no estaba teniendo la repercusión que él esperaba, ¿no? Y le decía a Miguel Hernández, más o menos, hombre, ya que me alabó usted la poesía cuando la oyó, pues écheme un cable con el libro ahora que se ha publicado, ¿no? Y le decía en su carta a Lorca que ese libro encerraba en sus entrañas, y abro comillas, más cojones que los de casi todos los poetas consagrados. Y bueno, parece que esto a Lorca no le sentó muy bien. Bueno, lo mismo se dio por aludido, ¿no? Lo de los poetas consagrados y con menos cojones. ¿Qué contestó a Lorca a la petición de Miguel Hernández? Pues contestó en un tono bastante despectivo. Estamos hablando de un Miguel Hernández con 22 añitos y de un García Lorca con 34 tacos, ¿eh? O sea, que Hernández escribía desde quizás exagerado o lógico, no lo sé, atrevimiento, y la ambición de un poeta de pueblo de 22 años, y Lorca respondió desde sus alturas de poeta consagrado y viviendo en la calle de Alcalá de Madrid, ¿eh? Junto al Retiro. Leo la respuesta de Lorca a la petición de ayuda de Miguel Hernández. Me acuerdo mucho de ti porque sé que sufres con esas gentes puercas que te rodean y me apeno de ver tu fuerza vital y luminosa encerrada en el corral y dándose topetazos por las paredes. Ups. En fin. Pero así aprendes a superarte. Tu libro está en el silencio, como todos los primeros libros, como mi primer libro que tanto encanto y tanta fuerza tenía. Tu libro es fuerte, tiene muchas cosas de interés, pero no tiene más cojones, como tú dices, que los de casi todos los poetas consagrados. Cálmate. ¿Tú eres? Sí, ahí me hace un marrillo, ¿eh? Sí, sí. Era como el niño, pues eso, como el niño pijo de Granada diciéndole al cabrero, ajo y agua, majo, haber elegido ser rico. Y la inquina fue en aumento, ¿eh? Lorca, a medida que Hernández triunfaba, menos lo aguantaba. El famoso episodio que se dio en casa de Vicente Alessandre, enorme defensor en la vida y en la muerte de Miguel Hernández, pues lo dice todo, ¿no? Fue cuando García Lorca le pidió a Vicente Alessandre hacer en su casa la lectura de la casa de Bernarda Alba, valga la redundancia. Y Alessandre le dijo que sí, que vale, que es lectura estupenda, pero que Miguel Hernández iba a estar presente. Y Lorca dijo, pues si está el cabrero de Orihuela, yo no voy. Y no fue. Peor para él, la verdad, mala decisión, porque entonces decidió irse a Granada aquel verano del 36 y fueron los puercos de la otra ideología más cercana a la familia a los que lo asesinaron. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. A Miguel Hernández, por cierto, para quien no lo sepa, no lo asesinaron como a Lorca, pero casi porque lo dejaron morir, ¿no? Bueno, y eso de que los planes eran haberlo enterrado en Orihuela junto a su amigo Ramón Sige, para quien no lo sepa tampoco, no lo tenga situado, Sige fue a quien Hernández escribió su famosa elegía que empezaba diciendo yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa Jester Colas, compañero del alma, tan temprano. Uy, muy bonito. Compañero del alma, compañero, qué bonito, sí. Ramón Sige es otro ilustre de Orihuela, era el seudónimo del también escritor y poeta José Ramón Maringutierrez, precisamente el que prologó el libro Perito en Lunas, ¿no? Nos vamos a guardar para cuando toque, para marzo de 2021, largo me lo fío, cómo fue el entierro de Miguel Hernández y cómo defendió su obra y su memoria, otra vez, el bueno de Vicente Aleixandre. Si no llegase por él, los huesos de Miguel Hernández estarían hoy en una fosa común, totalmente perdidos. Y aunque Miguel Hernández permanezca en el cementerio de Alicante, parece que el plan era que estuviera en Orihuela. Ramón Sige murió con 22 años, en la noche buena del 35, de una septicemia, de una estúpida infección intestinal que en aquel momento no se pudo tratar. Y fue enterrado en Orihuela, pero la tumba que hoy puede verse de Ramón Sige nada tiene que ver con la que se puso y hay pruebas gráficas de ello. La lápida que se puso sobre Ramón Sige era como si fuera un inmenso libro abierto, pero puesto en la tierra boca abajo. A ver, a ver, ¿cómo es eso? La lápida eran las tapas hacia arriba y el lomo del libro en el medio. Eso es, un libro como si hubiera caído que se espanzurra así, ¿no? Ese lomo era como la separación de dos lápidas. Debajo de una de las tapas de ese libro enterraron a Ramón Sige. Y la idea, el plan era que algún día, quién sabe, al menos eso se pensó en su momento, el compañero del alma acabara enterrado bajo la otra tapa. Hernández y Sige, juntos bajo el mismo libro. Nadie esperaba que las cosas se pudieran complicar tanto, que se metiera la guerra, que Miguel muriera encarcelado, o que lo, más que muriera, que lo murieran, porque es que fue tremendo. Y Miguel no fue trasladado a Orihuela con su amigo Ramón Sige, porque no estaba el horno para bollos, ni la viuda de Hernández, Joséfina Manresa dio su permiso, ¿no? Aquella lápida ya no existe, salvo en fotos, ya no tiene forma de libro, ahora es un panteón doble normal. En un lado está Sige y en el otro miembros de la familia. Hernández quedó enterrado en el famoso nicho 1099, en donde Vicente Aleixandre dejó una nota que decía tú, el puro y verdadero, tú, el más real de todos, tú, el no desaparecido. Así que aunque el alcalde de Madrid intentara borrar a Miguel Hernández, el poeta sigue y seguirá porque es inolvidable. El alcalde Martínez desaparecerá y el recuerdo que dejará será el de haber roto a martillazos los versos de Miguel Hernández. Qué pena. A las desalentadas amaponas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Nieves con costrina, hasta el lunes, compañera. Hasta el lunes. Un beso. La Ventana Con Carlas Francino La Ventana La Ventana La Ventana La Ventana Gracias por ver el video.